¡Mmm! ¡Nos me traen los sabores! Publicidades para Payaso Mix Y original ¡Jejejejeje! ¡Sanmura Yo! ¡Qué preciosidad de muchacha! ¡Ay, pero qué chica tan linda! Dulce y delicada, propiedad privada Quiero que seas solo de mí Sería el más feliz de los hombres El día que tus labios me besen Habré imaginado el amor soñado Si algún día me dice que sí El uso personal serás tú Mi novia oficial serás tú Mi cariño legal serás tú Mi alimento vital serás tú El uso personal serás tú Mi novia oficial serás tú Mi cariño legal serás tú Mi alimento vital serás tú Los imperios del sabor Hasta las 6 de la mañana ¡Sanmura Jesús! ¡Sanmura! ¡Sanmura Jesús! ¡Sanmura Jesús! ¡Sanmura Jesús! ¡Sanmura Jesús! ¡Qué preciosidad de muchacha! ¡Ay, pero qué chica tan linda! Dulce y delicada, piedad privada, quiero que seas solo de mi Sería el más feliz de los hombres, el día que tus labios me besen Habré conquistado el amor soñado, que algún día me dice que sí De mi uso personal serás tú, mi novia oficial serás tú De mi cariño legal serás tú, mi alimento vital serás tú De mi uso personal serás tú, mi novia oficial serás tú De mi cariño legal serás tú, mi alimento vital serás tú Chicos, amigos, 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 amigos ¡Rico! Justi, vou, bella, para que asamén, para que asamén De mi uso personal serás tú, mi novia oficial serás tú, mi cariño legal serás tú, mi alimento vital serás tú De mi uso personal serás tú, de mi novia oficial serás tú De mi cariño legal serás tú, de mi alimento vital serás tú Mmm, los internos del sabor Justin Mix, Justin Mix, Justin Mix, Justin Mix, Justin Mix, Booker Mania Payaso Mix